¡Muy preciosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de matemática. Hoy ya tenemos lateralidades. ¿Qué son lateralidades? Ya, ahí en casita donde están, lo primero que quiero es que cada uno de ustedes se van a poner su pulsera. En la mano derecha me pongo pulsera de color rojo. Yo voy a pintarme por aquí. ¿Ya? Y si no tienen la pulsera se pintan. A ver, rojo. Muy bien. Ahí nos pintamos. Y los que tienen su pulsera se colocan. Y en la mano izquierda de color azul. ¡Muy bien! Bien, mis niños hermosos. Entonces hoy día trabajamos lo que es derecha y lo que es izquierda. Vamos a cantar una cancioncita para poder diferenciar. ¿Ven? Todos de pie cantando. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. Y saltando. Es una fiesta, es una fiesta. ¡Muy bien! Mis niños preciosos, qué hermosa alabanza, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda. Muy bien. Vamos a observar aquí. Vamos a trabajar la derecha y la izquierda. Pero estoy trabajando como ustedes me están observando a mí. ¿Cómo me están observando ustedes? Así como este niño. ¿Ves? Así me están observando, ¿verdad? Ustedes están mirando acá. La derecha y la izquierda. Igual al niño. Su derecha y su izquierda. La flecha roja me está indicando, ¿a dónde? A la derecha. La flecha azul, a la izquierda. Miren bien cómo se escribe izquierda y cómo escribo derecha. ¡Muy bien! ¿Qué va a pasar si yo me volteo? Mi derecha va a estar en este lugar y mi izquierda en este lugar. Pero mi lateralidad no va a cambiar. Acá sigue siendo derecha y esto sigue siendo izquierda, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Aquí está el anillito. ¿Ven? Cruzamos nuestra medito. Esta es la derecha. Cruzo nuestra mano. La izquierda. ¡Muy bien! Ahora sí. Bien. El día de hoy me visitan unos amiguitos. Los amiguitos deciden irse a dónde. A ver, este patito. Vamos, vamos por aquí. Se decide ir a este lado. ¿A dónde se está yendo? Al lado izquierdo. La vaca Lola se decide ir por este lado. ¿A dónde se va la vaca Lola? A la derecha. ¡Muy bien! Tengo a Missy Fu. Missy Fu. ¿A dónde te quieres ir? ¡Ah! Dice por aquí. ¡Muy bien! ¿A dónde se está yendo? Al lado izquierdo. Por aquí tenemos el cerdito. ¿Dónde te quieres ir, amigo, cerdito? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Ah! Dice yo me voy a este lado. Al lado izquierdo. ¡Muy bien! Tenemos una ovejita. ¿A dónde te quiere decir ovejita? ¡Ay! ¿A este lado? ¡Ay! Se quiere ir. Entonces se va al lado derecho. ¡Muy bien! Tenemos una ovejita. ¿A dónde te quiere decir? ¡Ay! ¡Misicrote! Voy a la izquierda. ¡Muy bien! A la lado izquierdo. ¡Muy bien, mis preciosos niños! Ya hemos aprendido a diferenciar. ¿Ya? Todo lo que van a... Donde indica la flecha azul, van al lado izquierdo. Donde indica la flecha de color rojo, se van a dónde? Al lado derecho. ¡Muy bien! Ahora ustedes sigan en casita practicando. Lado derecho, lado izquierdo. Pero yo he trabajado, como ustedes me están mirando, así, ¿verdad? Entonces, así. Lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. ¡Muy bien, mis preciosos niños! Ahora sí, a trabajar en casita. ¡Cuídense! ¡Bendiciones! ¡Y muchos besos! ¡Suscríbete al canal!